ciento seis punto cinco Bien señores, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios Romano 137. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto y al que deban honor, ríndanle honor. Eso lo dice el apóstol Pablo a los cristianos que siguen sus palabras, que son seguidores de Jesús. Siempre tenemos que cumplir con cada uno. A propósito, a propósito de eso, Eury, temo no en el presidente del PLD 2012-2016. Julio, cierre el iPad que se oye. Digo, que a propósito de eso, de que el que tenga que responder, responda. Temo no era el presidente del PLD 2012-2016. Temo lo que tiene son seis meses ahí. Si es para hablar de 2012-2016, el presidente en 2012-2016 era Leonel Fernández, y el encargado de finanzas era Víctor Díaz. Sí, pero en el PLD, permítanme explicar algo, en el PLD hay una comisión. No solo firma Víctor Díaz, no. Es una comisión de finanzas. Por eso citan a Odilio, mi amigo, saludos para él. Por eso citan a Irán. Ah, esa comisión es que hay que... El legislador conmigo, Liranzo, del PLD, que es secretario, que es administrador de finanzas. Ok. Es una comisión que firma, obviamente. Temo entra después que Leonel se va. Ahora, y Leonel lo que cumple un año, ahora en octubre que se fue. Ayer se cumplió un año, y ayer te llamas seis. Ayer se cumplió un año de las elecciones. No, la semana que viene se cumplió. De las elecciones, la semana que viene que se cumple un año de que Leonel se fue. Exacto. Entonces, el tema lo que tiene son como 10 meses, ¿verdad? Exactamente, como 10 o 11 meses. Pero él debería aclarar eso. Si es por eso... Vamos a decirlo, conseguimos para que aclare eso, porque está como raro. Bueno, miren, ustedes saben que en mi comentario de ayer yo decía que a propósito de la situación que está viviendo el gobierno y el presidente Luis Abinader con el asunto del presupuesto, yo decía que me llamaba la atención que no consultara al gobernador del Banco Central para que los fiscalistas, que siempre tienen una posición extrema en términos de conseguir ingresos, se compensara con los monetarios, que siempre tienen preocupación de equilibrar las cosas. Que hay una especie de equilibrio, porque uno de los elementos, no me canso de decirlo nunca, fundamentales para que los gobiernos del PLD durante sus 20 años mantuvieran la estabilidad macroeconómica, era que había armonía entre la política monetaria y la política fiscal. Había una armonía que la garantizaba el presidente de la República. Leonel durante 12 años y Danilo durante 8 años. Entonces me llamaba la atención y sugerí ayer al presidente Luis Abinader que se reuniera con el gobernador del Banco Central, que lo llamara, que lo consultara, que oyera algunas ideas del gobernador y su equipo, que saben muy bien cómo se maneja política monetaria y cómo se maneja un presupuesto. Y me alegro y saludo que en el día de ayer el gobernador del Banco Central estuvo en el Palacio Presidencial, se reunió con el presidente Luis Abinader y supongo que, precisamente a propósito de lo que va a hablar el presidente mañana, hubo algunas orientaciones interesantes porque creo que de Valdez se puede aprender mucho. Se pueden ver muchas cosas interesantes para tomarla en consideración y ya que lo ratificó para que continuara, como ha continuado, por lo menos en el plano monetario, las cosas más o menos estables, que también pudiera eso servir para una orientación sobre el problema fiscal. Qué bueno. Saludo esta reunión y espero que el presidente Abinader sepa, reitero, no dejarse llevar solo de los fiscalistas, del sector fiscal, solo de sus equipos que está ahí tratando de conseguir más recursos, que es lógico, sino que vea más globalmente esta situación y pueda consultar por todos los lados, especialmente con gente como el gobernador, que tiene una amplia experiencia, que es el sinónimo de la estabilidad macroeconómica durante los últimos 20 años en la República Dominicana. Y a propósito del discurso que va a dar mañana el presidente, donde dicen que va a hablar del presupuesto, supongo que él informará algunas variaciones. Lo primero es que esta explicación debió hacerse antes, tal y como decía ayer Luis Reyes. Debió explicarlo antes, antes de que saliera como salió, antes de que saliera, porque estaban como escondiendo, porque sabían que habían cosas que lógicamente iban a generar problemas. Entonces las explicaciones siempre son buenas antes, consultar y evaluar antes, pero bueno, ya se va a hacer mañana. Lo fundamental en este caso, reitero mi planteamiento en ese aspecto, no es recaudar mucho, sino recaudar bien, sabiendo que estamos en un periodo de recesión económica, donde lo fundamental no es ni garantizar la estabilidad, desde el punto de vista de las cifras, es decir, bajar déficit, quitar déficit, no, 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 lo fundamental es reactivar la economía. Eso es lo fundamental. Y es cierto que hay una preocupación. ¿Por qué? Porque como el discurso fue, no podemos coger tanto prestado, Dani nos recogió mucho prestado, entonces ahora es muy duro decir que nosotros vamos a coger también prestado, no, pues hay que coger prestado, lo que hay es que saber coger prestado, pero hay que coger prestado, porque nadie puede en menos, en un periodo corto, reactivar la economía si no es sabiendo coger prestado, porque coger prestado no es nada más buscar dinero internacional. Hay otras vías internas. Y a propósito de esto, creo que lo fundamental debe ser, para buscar esos recursos que hacen falta, lo fundamental debe ser reactivar la economía, pero no castigar a ninguno de los sectores económicos, especialmente a los sectores que han sido más agresivamente desfavorecidos en esta crisis, como es el caso de las pymes, como es el caso de los trabajadores, como es el caso de algunas áreas que fueron duramente afectadas. Usted no puede, como una forma de conseguir recursos, afectar más a esos sectores. Eso no se corresponde. Por eso yo digo, el equipo económico del gobierno tiene que tener inventiva. En situaciones normales, muy bueno dirigir, el dirigente se prueba en situaciones difíciles, y esta es una situación difícil. Entonces, en ese aspecto, miren, ayer, el economista Rafael Espinal, que incluso es parte del gobierno, estuvo con nosotros durante un tiempo aquí en el programa, que es un tremendo economista y que sigue siendo todavía el coordinador y el director de la Escuela de Intec, de Economía de Intec, hizo un planteamiento que yo creo interesante, que el gobierno debería evaluar y ojalá el presidente de los gabinets llamar al pueblo, porque Espinal es uno de los asesores, el jefe de gabinete... Claro, el jefe de gabinete de obras públicas, es un gran... Un elemento economista y un tipo con una visión clara y sabe manejar las dos cosas, lo económico y lo político, lo técnico y lo social, que son los dos elementos que hay que combinar en este presupuesto. ¿Qué dice Rafael Espinal? Dice, miren, que no necesariamente hay que salir a buscar nada más dinero afuera, sino que internamente se pueden conseguir algunos recursos de manera rápida, sin incluso aumentar la deuda externa, sino sabiendo manejar para convertir una deuda que, de alguna manera, pueda afectar al sector público, pasarla del sector público financiero al sector público no financiero, y oigan lo que él plantea. Él dice que ahora, en estos días, va a haber un vencimiento de los bonos, de bonos que hay colocados, de certificados financieros colocados en las AFP, de alrededor de 56 mil millones de pesos. Si aviencen ahora, en estos días, entonces, ¿qué dice él? Que este gobierno ahora, para culminar y para no tener que meter todos estos recursos ahora para completar las cosas que faltan, hacer algo parecido a lo que hizo el gobierno anterior, en el mes de junio o julio, ¿qué hizo? Tomó 40 mil millones de estos recursos de las AFP, que se vencían. Pero hay que ver, Eury, hay que ver, perdóname, si se está recaudando ese volumen, porque los cesados no están pagando TCS. Oye, déjame explicar. Oye, oye, escúchame, oye, primero escucha y después tú hablas. Dice, ahora lo mismo que hizo el gobierno anterior, usó 40 mil millones, que fue incluso para lo mismo que el gobierno lo quiere usar ahora, para poder cubrir una serie de elementos que faltaban. El déficit. Entonces, ¿qué hizo el gobierno anterior? 40 mil millones. Ustedes se acuerdan, cuando se estaba planteando que le volvieran los dineros de AFP, el gobierno muy inteligentemente del anterior. Tomó esos 40 mil millones que se vencían en ese momento, los usó e hizo bonos internos. Entonces, dice Rafael Espinal, que eso mismo podría hacerse ahora. O sea, tal vez no lo con los 55 mil, pero que hay 20 o 25 mil. ¿Qué es lo que más necesita el gobierno para no tener que poner esos impuestos tan fuertes que puso, sobre todo para los señores del medio? Yo te quiero hacer una pregunta, Eury, para ser ilustrativo. Por ejemplo, sentarse a exponer números. ¿En cuánto ha caído? Y esto hay que verlo, porque para Danilo era muy fácil, coger prestado lo que se acumulaba con la TCS. Ahora, como la mayoría de la gente está en fase, la gente no está cotizando. El que está en fase no está pagando cotizando. Pero oye, estos son, dice el que son, ahora mismo que están, son certificados que están ahí, que están pagando. No, pero los certificados están ahí, pero el dinero lo usó el presidente. No, escúchame. No, 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 no. Oli, Eury está hablando. Oli, usted está hablando de dos cosas distintas. Tú estás hablando de las recaudaciones mensuales, de los que entran mensualmente. ¿En cuánto ha caído? ¿Qué disponibilidad tiene? Pero Eury está hablando de los vencimientos. De los que se vencen. De los vencimientos. No, pero no es la relación, Julio. ¿Qué hacía el gobierno anterior? Ok, pero que él está hablando de una cosa distinta. Pero que es holismo. Pero que él está hablando de una cosa distinta. Es vencimiento. Son fondos que están ahí, que se vencen. Es de eso que está hablando Eury. Tú tienes dos acciones con eso. O tú vuelves y los reenganchas, o tú lo usas en este aspecto, y entonces emites bonos internos del gobierno, que es lo que dice Rafael Pina. No quiere decir que tú no tengas razón, que se hayan caído las recaudaciones. Pero es que los bonos internos se compraban con esos mismos recursos, Eury. No, no, no. ¿Quiénes compraban bonos del Estado? Las AFP. ¿Qué era lo que le compraban? No, pero había un tercero interviniente. Él dice que era con esos mismos recursos. Él dice que no estaba genialidad. El gobierno necesita mayores recursos para completar el presupuesto. Pero Eury, tranquilo. O va a préstamos internacionales o aplica nuevos impuestos. Pero Eury, cógelo suave. No hay otra alternativa. No. Préstamos internacionales hay que buscar obligados. La pregunta. Pero, perdón. Hay que buscar préstamos internacionales obligados. El gobierno lo que quiere es buscar la mayor cantidad posible. ¿Hace la por gusto, Abre, por necesidad? Bueno, yo lo que estoy diciendo es una salida ahora. El gobierno está obligado a endeudarse. Obligado no tiene salida. Por más vueltas, ¿qué le tiene que endeudarse? Ahora, ¿qué es lo que plantea y qué es lo que yo veo genial de este planteamiento de Rafael Espinal? ¿Qué es lo que hay que resolver ahora? Porque ya consiguieron 3.800 millones. El año que viene va a haber que poner al principio otra vez 3.800 o 4.000 millones de bonos nuevamente de bonos soberanos. Estamos hablando, y yo creo que Rafael Espinal es preciso ahí, de alrededor de entre 20 y 25.000 millones para resolver lo que implicaron esos impuestos que le están haciendo daño al gobierno. Entonces, evalúen esa propuesta. Llamen a Rafael Espinal, que el presidente, así como llamó al gobernador del Banco Central, llame hoy a Rafael Espinal antes de hablar mañana, y que Espinal, que es parte incluso del gobierno, porque es el jefe del Ministerio de Obras Públicas, le da la explicación y que vean racionalmente que eso es posible. Lo que pasa es que Espinal es lo que otros buenos economistas que tiene el gobierno no son. Es un buen economista, un buen técnico, pero además con experiencia administrativa y política. Claro, eso es verdad, y en ese punto coincido con ustedes. Ahí tiene las tres herramientas, experiencia administrativa, experiencia política, y entonces es un técnico. Por eso... No es humilde y íntegro. Por eso... No le quiere hacer daño al gobierno porque es parte del gobierno. En las soluciones lo integra todo. Claro, pero esta propuesta de Espinal viene de una persona que está y que le preocupa, porque incluso es el que va a manejar, oigan bien, ¿qué Rafael Espinal que va a hacer? A manejar, desde obras públicas, el criterio general de un plan nacional de construcción que el gobierno tiene que hacer rápido, que se ha dicho que es uno de los elementos fundamentales para revitalizar la economía. Es alguien que sabe lo que está planteando y que la preocupación política la tiene más que cualquiera porque quiere una buena imagen del gobierno para esa gestión que van a hacer internacionalmente con esos fondos que luego se van a buscar. Entonces, simple y sencillamente, presidente Abinader, así como usted conversó con el gobernador del Banco Central, que lógicamente supongo que de ahí salieron orientaciones buenas, que el presidente la escuchará y la discutirá con su equipo, llame también, Rafael Espinal está ahí, converse con él, busque varias opiniones importantes porque reitero, en su discurso no venga a plantear que usted encontró estos vueltos, etcétera, porque el problema no fue para eso. Lo escogimos para usted darle salida a las situaciones. Entonces, no es que no lo diga, pero no le corresponde el principio yo al presidente ahora mismo, porque el presidente debe ser un ente de confusión, un ente de acuerdo, que siga el ministerio, todo lo que tenga que decir que el ministerio público trabaja en eso. Ahora, el presidente, como tal, debe ser el unificador de la nación dominicana, el concertador de la nación dominicana. Es decir, ¿qué es lo que queremos que mañana hable el presidente? Soluciones en función de cosas que plantearon en el presupuesto que evidentemente están, son inoportunas, no son convenientes y le hacen más daño que bien al propio gobierno en su imagen, pero también a la economía, porque señores, esos, sobre todo los tres impuestos más difíciles que plantearon, lo que hacen es afectar a los sectores medios, elemento importante que han perdido su capacidad de consumo muy grandemente, a los sectores que pueden generar importantes movimientos para revitalizar la economía, y a los sectores que están desplazados que ahora mismo están sin ingresos porque usted hablar de un impuesto al salario es una barbaridad. Entonces, en función de eso, simple y sencillamente es escuchar al presidente, consultar y mañana darle un discurso de solución y de esperanza a la nación. No venir con cosas de que le dejaron. Olvídese de eso, déjale eso a otra gente. Mañana usted busque todas las orientaciones del lugar y esta propuesta de Rafael Espinal me parece muy acertada. Ojalá que tenga oídos receptivos con usted y que pueda ser una de las salidas a esta situación. ¡Cambio y fuera!